¡Hola y fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y aquí estamos una vez más haciendo algún review de algún producto de cabello, cosa que me encanta, y esta vez le tocó a Car Seal Maca Powder. Esto es la mascarilla que está hablando todo el mundo en TikTok y que dicen que es una maravilla. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como siempre les digo, para nadie es un secreto. A mí me encanta probar mascarillas y cuando veo que hay una que es como trendy, que es lo que todo el mundo está diciendo, tú dices, déjame ver, observo bien, si me interesa, si no me interesa, y esta me interesó, y la verdad es que tengo muchas cosas que decir. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que dice la marca. Les empiezo diciendo que la marca dice que esto es un tratamiento de colágeno, dicen que es una inyección de vitalidad y salud para tu cabello. Esta mascarilla va a dar fortalecimiento en profundidad a tu cabello, que también le va a dar volumen, que le va a dar cuerpo, va a aportarle muchísima suavidad y también va a evitar lo que es el encrespamiento. Dicen que es apto para todo tipo de cabello, incluyendo aquellos que están dañados o maltratados por químicos como el de ríos, el tinte, planchas, etc. Son libres de parabenos, son libres de sulfatos y es una marca que no testa en animales. Y los resultantes de ellas son sus ingredientes. Obviamente, como ellos lo dicen, tiene colágeno, pero también tiene lo que es la esencia de maca. Y usted se preguntará, ¿qué es la esencia de maca? ¿Y qué es lo que hace eso? Eso es, o lo llaman también ginseng peruano. Y esto es un ingrediente que se usa en tratamientos capilares, por ejemplo, para la caída, también para fortalecer el cabello. También está orientado para tratar la alopecia severa y este lo que hace es penetrar en el folículo y fortalecerlo desde su raíz. Entonces, digamos que el colágeno y la esencia de maca se unen, estos dos penetran en profundidad en lo que es la raíz y el folículo del cabello y lo que hacen es como activar el fortalecimiento y también repara la fibra y rellena las cavidades del cabello. Y esto lo que va a hacer es que va a dejar un cabello liso, un cabello suave, un cabello con volumen y bastante manejable. Y el otro ingrediente que me encanta es el aceite de argán. Bien conocido el aceite de argán por ser muy bueno y muy gentil con el cabello. Y esto se debe a la gran cantidad de ácidos grasos y vitamina E que contiene el aceite de argán. Y obviamente esto es perfecto tanto para nuestra piel como para nuestro cabello. Y este también va a ayudar a restaurar lo que es el daño debido a la contaminación, a los químicos que nos ponemos, al calor, a también los agentes externos. También va a ayudar a evitar lo que son las olquetillas, digamos que las va a prevenir. Y otra cosa que se me estaba olvidando es que también contiene proteína de trigo y esta tiene vitamina A, la cual nos va a ayudar con lo que es la caída del cabello, digamos que la va a frenar y también nos va a dejar un cabello bastante brillante. Entonces, ¿cómo se usa esto? Bueno, usted agarra una muy buena, después de que te laves el cabello obviamente, y agarras una buena cantidad de producto y te lo aplicas desde la raíz hasta las puntas. Desde la raíz hasta las puntas y se lo dejas allí de 5 a 10 minutos. Y ya luego, obviamente, te retiras con abundante agua. Ellos dicen que este producto va a potenciar el efecto de productos que te hayas puesto anteriormente. Obviamente también te va a ayudar todos los ingredientes que tiene, pero también potencia las mascarillas anteriores. Y obviamente también dicen que su uso regular va a mantener lo que son los beneficios a largo plazo en nuestra melena. Entonces, todo eso es lo que decía la marca. Y como siempre, ahora yo les voy a dar mis impresiones. Bueno, tengo que decir que obviamente yo al principio dije, bueno, vamos a ver, porque es que tú sabes, yo veo muchas cosas en la red y tú dices, no sé, me parece, no lo sé, rico. Como que es too much, ¿no? Es como demasiado bueno para ser verdad. Bueno, yo pedí mi producto que no me parece nada económico, porque creo que la gracia cuesta 50 euros. Yo lo agarré en Amazon. Les voy a dejar el link directo allá abajo, pero sí tengo que decir que tiene 500 mililitros. Voy a decir que está más o menos allí porque este precio, digamos que está compitiendo, esta mascarilla está compitiendo con mascarillas tipo Kerastase, alta gama, red, que estamos hablando de esto. Y cuando tú lo ves, tú dices, amiga, tú no me das como la vibra de ser tan alta gama, pero digamos que está más o menos. 500 mililitros por 50 euros, bueno, no está barato. Total, que lo pidas tal y obviamente sí, me lavé el cabello. Recuerdo que, yo digo o diría que los resultados se ven más de acuerdo a un shampoo o a otro. Recuerdo que la primera vez me lo lavé con el shampoo Stream de Redken. Se los voy a dejar por aquí. El cabello me quedó bastante brillante. Creo que tengo videos porque creo, no estoy segura si grabé videos para que vieran el antes. Pero bueno, se los voy a dejar por aquí. Si tengo algún video grabado, ya con este, ya de haberme puesto esta mascarilla. Y también, en otra ocasión me lo lavé con otro de Kerastase, que también se los voy a dejar por aquí. Entonces, yo sí veo la diferencia según el shampoo que te pongas. Creo que me brilla muchísimo más con el shampoo de Redken, el cabello. El producto es bastante denso, huele bastante, yo digo denso y lo huelo, huele bastante bien. También, creo que cunde bastante. Yo tengo, como siempre les he dicho, el cabello rizado. Y ustedes saben que el cabello rizado para mí es como que hay que ponerle más tratamiento. A mí me parece que cunde bastante. Cuando te lo aplicas, tú sabes de una vez que tú dices, esto, esto le va a gustar a mi cabello. Yo sé de una vez, mi cabello lo recibe muy bien. Pero es muy curioso porque antes de quitártelo, es como que el cabello ya no estuviera suave. ¿Sabes? Entonces, aquí, ¿qué pasó? O sea, ahorita estabas bien y ahora no te sientas como tan suave. Entonces, señores, me lo puse, me lo dejé allí, mis 5, mis 10 minutos. Y a la hora de quitarlo, yo siempre me lo quito con un peine de cerdas bastante gruesas y separadas. Muy bien. El cabello queda bastante suave, queda bastante hidratado, queda bastante humectado. Y tengo que decir que queda bastante bien. Incluso, antes de pasarme la plancha, es que tú lo miras y tú dices, él está brillante, se ve bien, está bien. Tiene un olor que me gusta, pero no es un olor que te ahogue, ¿no? Es como un olor suave a limpio, sutil, pero bastante agradable. Y tengo que decirles, señores, que bueno, he aquí el resultado. Yo quiero que ustedes se fijen en el brillo que tiene el cabello. O sea, tiene muchísimo brillo, señores, ¿eh? Tiene muchísimo brillo, sí tiene un poco de volumen, sí tiene un poco de cuerpo el cabello. Eso me gusta porque yo, por ejemplo, me paso la plancha y en las punticas, obviamente, me doy un poco de forma. Y siento y noto que con este producto, la forma se mantiene. Porque con muchos otros productos, ya a cabo del mediodía, en adelante, el cabello está totalmente liso, ¿sabes? Y no te mantiene como las formitas de las puntas. Y eso sí es algo que, digamos, que me gusta. No me gusta tanto el volumen y tanto cuerpo, pero digamos que tú dices, bueno, ahí está. Se ve bien, no se ve mal. Me gusta muchísimo, señores. El cabello está suave, está sedoso. Ustedes pueden ver allí la suavidad y la sueltura, el brillo. No, porque sí, realmente está bastante brilloso. Yo creo que esto es un tratamiento que es de esto que tú te puedes... Ellos dicen que puedes usarlo regularmente, una vez, dos veces a la semana. Pero yo diría que es un producto que también puede... O sea, es una mascarilla que puedes usar cada 15 días para restaurarte el cabello. Las puntas están bastante bien, señores, bastante suaves. No tengo que hablar de esto porque sí, están bastante, bastante suaves a pesar de que ustedes saben que yo me paso la plancha. Así que, señores, mi conclusión es que este producto es muy bueno, vale la pena. Creo que te ayuda a fortalecer el cabello. Genuinamente creo que te ayuda con lo que es la salida del cabello. Es verdad que yo estoy tomando colágeno y eso ayuda muchísimo. Pero yo sí creo que este producto te fortalece y te fortalece bastante, bastante el cabello. Porque en los días que lo estaba probando, siento muy, muy fortalecido el cabello y lo siento bastante hidratado. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a este producto por si desean probar. Es un producto que con la cantidad que trae te va a durar muchísimo y te va a cundir muchísimo. Tanto que te pases la plancha o te la pases la plancha, creo que los efectos los vas a notar. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. ¿Has usado este producto? ¿Tienes ganas de probarlo? ¿Lo has probado y no te gustó? ¿Tienes una experiencia totalmente diferente a la mía? Déjame todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está acá abajo, se le da click y se suscribe también al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.